hola que tal yo soy Arlex bienvenidos a la diversión hoy estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal y en esta ocasión vamos a jugar un nuevo juego se llama el juego underground rising rivals es un juego que he tenido la posibilidad de jugar algunas pistas unas carreras está súper súper bueno realmente la idea de la metodología se trata de ir corriendo e irle digamos irle ganando a ciertos personajes y con esto ir desbloqueando carros y demás en este caso tan sólo tengo el mizubishi que está acá le he ganado al primer competidor vamos a ver por una chica que realmente está muy muy difícil pero que vamos a ver cómo nos va con ella tiene modalidades de demandos una que es mover el celular hacia un lado y hacia otro y la otra que es los mandos en la en la pantalla bueno mire por aquí tengo yo a raiko yuki fue el que le gané son dos modalidades una que es la carrera normal y la otra que es la de pure street race que es la de o sea vas en la misma carrera pero entonces te van a poner como la policía por ahí y aquí tenemos ahora que me toca correr contra esa chica que se llama mimi aurelia y estamos en el uno contra uno en el circuito uno contra uno la primera carrera contra ella así que venga chicos espero que les guste el vídeo vamos a ver cómo nos va en esa carrera lo importante es ganarle tenemos en este caso el carro que no es súper bueno pero vamos a ver ok bueno vamos a empezar chicos aquí vamos vamos a apretar por aquí nuestro acelerador y empezamos bueno aquí vamos chicos lo más importante que me he dado cuenta es no intentar competir o sea no intentar estrellarlos a ellos porque resulta de que tiene mucha fuerza por ejemplo en ese carro el de ella en particular tiene mucha fuerza así que no hay que intentar porque si no salimos volando por los aires bueno vamos de segundos vamos a tranquilizarnos un poco llevamos un buen ritmo de carrera hay que intentar coger como exacto como eso de aquí como esos nitro y aunque voy un poquito detrás de ella muy bien no 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 estoy desesperado hay que tranquilizarnos recordemos que son tres vueltas así que hay que ser moderados hay que ser tranquilos chicos no hay que desesperarnos esas luces que ustedes ven que brillan adelante es cuando ella gira hacia un lado y hacia otro entonces ok bueno no sé si será el juego como tal pero cuando intento girar hacia algún lado algunas veces no responde muy bien los comandos hacia la derecha o hacia la izquierda ok bueno vamos a la primera carrera vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ponernos en práctica un poco recuerden dejando su like si quieren un nuevo vídeo de este juego recuerden dejar su like por ahí chicos y vamos a seguir subiendo subiendo vídeos sobre sobre este juego a mí a mí realmente me parece muy bueno su juego que es gratuito si lo quieren buscar en la playstation por ahí lo van a encontrar así que aquí vamos me gustaría también que hubiesen otras pistas no sé si con el tiempo más se vayan a desbloquear ok hoy perdía está de ahí y bueno lo importante es que no lo ha perdido de vista pero no hemos logrado mejorar la segunda vuelta veo que estamos un poquito más lejos por aquí hay una ok aquí me voy derecho derecho y aquí a la derecha muy muy bien o sea ahí es donde no me responde yo le había dado a la derecha pero los controles no no me respondieron muy bien así que bueno tomamos estar dentro por aquí creo que ya estamos finalizando dios la vuelta final bueno chicos no hay que rendirnos vamos dos vueltas quedamos de segundos de último porque somos dos pero yo soy de las personas que no pierdo hasta que no se acabe la carrera ok así que me voy a tranquilizar me voy a mentalizar y voy a correr porque muchas veces a mí me ha pasado que en la última vuelta es cuando gano así que vamos a ver vamos a sacar un poquito más de ventaja y damos una muy buena aceleración aunque vamos un poquito detrás de ella perfecto este mito nos ayuda mucho 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 y espero que cualquiera cualquier error que ya tenga adelante me pueda servir a mí bien solamente tener presión al acelerador aquí me voy derecho hacia la derecha y estaba finalizando chicos o me gané le gané bien en esa vuelta perfecto estoy cerca creo que vamos a terminar si estamos terminando chicos dios dios o hoy no puede ser no puede ser ojalá hubiera visto una repetición por eso le digo que no hay que rendirse chicos yo creo que ustedes pudieron haber visto eso logré ganarle en la vuelta se la chique por el lado derecho ustedes lo vieron y la otra chiqueza la izquierda y qué pasó que ella me golpeó me golpeó entonces me hizo ir contra la baranda y perdido sea estuve a unos milímetros de ganarle no puedo creerlo creo que ustedes pueden haber sido testigos de eso por eso les digo que no hay que perder o sea hay que jugar hasta el final así que dios o sea hubiera podido querer repetir esa esa último instante para que veamos cómo fue o sea si quieren pueden pausarlo y repetirlo para mí fue súper emocionante porque dios la verdad que fue impresionante bueno vamos ahora en la segunda carrera vamos vamos a ver esa tiene que ser esa tiene que ser nuestra carrera vamos a ver en el arranque anterior tuvimos un buen aceleración así que ésta va a ser mi carrera chicos vamos a ver muy bien veamos perfecto perfecto por aquí no nos acerquemos a ella no 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 pero es que pero ay dios y por eso les digo por eso digo adiós y siempre digo que no hay que desesperarse porque esto es lo que sucede o sea no hay que acercarse mucho a mí mí porque realmente con su carro que tiene te botas a un lado pero bueno no pierdo las esperanzas recordemos lo que pasó la primera vuelve la primera carrera que no le pudimos vencer estuvimos a muy poco y esta vez no va a ser la elección chicos vamos a jugar así que bueno digamos una muy buena aceleración donde está en mí me vamos a acelerar un hito por aquí ok perfecto aquí muy derecho sí y aquí vamos a la derecha muy muy bien perfecto te damos un buen número de chicos no hay que desesperarnos no hay que es a la mano solamente la primera vuelta soy de las personas que hasta lo último la lucho bueno primera vuelta primera vuelta vamos vamos tomamos aquí el nitro y aceleramos un poco más no la veo no la veo pero claro es que es que realmente con semejante golpe para perder unos segundos aquí es perder mucho en este juego pero bueno ok ay dios vamos a acelerar tenemos el pie en el acelerador a fondo intentando encontrarla que no la veo la verdad no puede ser no puede ser creo que la mire creo que le mire un poco al fondo chicos así que aquí vamos aquí vamos vamos por aquí muy bien perfecto otra cosa que alcanza a notar mientras voy conduciendo es que este es un no sé no sé qué parte será en donde sea la carrera pero son puros bares y píxeles bares y píxeles bares y píxeles no impresionante aquí está el nitro aquí me lo tomo y que estamos finalizando la última vuelta si a ok tengo a mí me al frente señores esta va a ser chicos espero que les guste por favor esta va a ser y vamos a tomar los libros que más se pueda porque esta va a ser la una opción ok ok perfecto sí 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 sigo tomando nitros la puedo alcanzar y en la probabilidad de que ya caiga en alguna parte porque estoy dando las vueltas bien o sea estoy derrapando bien el carro está arrapando bien no pero bueno es una de las debilidades ay dios ahí no me respondió el control es una de las debilidades que tiene el carro y es que derrapa mucho también mueves un poquito el control es a la izquierda o la derecha y se va demasiado no sé si tiene que ser el problema del carro obviamente así que bueno por aquí ahí la tengo la tengo estar un malo aquí muy derecho creo que estamos finalizando chicos ay por favor creo que a la vuelta es pero lo voy a sacar ventaja otra vez dios logré sacarle la ventaja de lo que perdí al principio de si fue una buena carrera fue una buena carrera bueno la tercera es la vencida si llegaste hasta aquí chicos por favor dale like tienes que darle like porque vamos a correr y no me voy a ir de aquí sin ganar esta carrera así que vamos aprendimos de la primera y la segunda me voy con toda ok por aquí y por acá bueno no me lo voy a acercar porque no quiero que me mande hablando por los aires pero ok bueno dejemos la que se vaya dios 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 aquí muy bien tenemos la que se vaya y pronto buscaremos como hay que saber la sobrepesar sobrepasar ok vamos aquí aquí fue aquí fue hoy sí 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 me voy delante hoy no lo tomé pero voy de primero chicos hay que tranquilizar medio no saben de verdad empiezo como a tener esos nervios porque o sea sé que va detrás sé que va pegada pegada a mí pero pero creo que si logro pasar la primera vuelta y no derrapen mucho carrito si logro pasar la primera vuelta de primero le cogeré ventaja nuevamente la salida perfecto perfecta eso voy a hoy sí 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 pasamos la primera de primero chicos y ahora hay no logre tomarte ahí pero ahora hay que ser muy tranquilo no saben la la ansiedad que siento porque sé que hoy de primero pero que ya va muy detrás mío muy también sé que cualquier error que tenga realmente va a ser fatal así que hoy dios estoy rapando muy bien muy bien perfecto por aquí no 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 perfecto sí 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 mientras más tome los nitros tengo más posibilidades de irme arriba de ella así que vamos a ver si logramos sacar la segunda la segunda vuelta en la de primeros obviamente tengo muchas probabilidades de que quede ganador porque ya sé más o menos cuánto le llevaré a ella así que inclusive puedo tener un pequeño hoy muy bien un pequeño tropiezo y tendré la posibilidad de alcanzarla voy a tomar este perfecto perfecto tomas muy bien el sanito y estamos culminando sí sí señores vamos dos vueltas de primero no sé cuánta distancia le llevo a ella pero estuvo perfecto sanita pero la verdad que creo que empieza como ese momento en el que te desesperas un poco porque sabes que la otra persona va detrás de ti no sé tú y sabes que cualquier error que tengas es fatal así que vamos a ver chicos aquí vamos muy bien aquí vamos por aquí ok no te tome a ti pero vamos ahí vamos con todos con toda por acá perfecto o sí 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 tomamos aquí creo que ok creo que llevo una muy buena ventaja solía pero no me puedo hoy dios no me puedo no me puedo que no me puedo confiar no puedo confiar de que voy bien porque es súper peligroso así que dios mío aquí muy bien a la derecha y si derrapé muy bien estoy culminando chicos estoy culminando ok tomó este nitro a la derecha y y ganó sí 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 chicos y muy bien ganamos ganamos yo les dije a ustedes ahora que la tercera era la vencida realmente no hay que desesperarse hay que estar tranquilos y sabíamos que la tercera iba a ser la vencida si llegaste hasta la segunda carrera en donde teníamos inconcluso lo que iba a pasar por favor dale like y dime si también sentiste de pronto ese poquito de no sé cómo hay miedo a la hora de que sabemos que íbamos de primeros pero cualquier error chicos podría ser causante de que perdiéramos bueno le ganamos a mí me realmente fue una carrera muy buenas dos carreras que me dejaron experiencia para poder ganar la tercera y jugaremos la siguiente carrera con ella la cual es la de pool circuit que se llama en donde van a estar los policías y nos van a poner por ahí unas varandas chicos espero que les haya gustado muchísimo chao